Muchachos corren muy bien, veníamos la segunda vuelta muy prendida ahí, pero bueno, pudimos escapar un poco en la tercera y cuarta vuelta. ¿Cómo te sentiste por la pasada del frío? Bien, 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 está hermoso para correr. ¿Circuito? No, para el frío. El circuito es muy lindo y bueno, como le dije antes, muy buena la organización, muy lindo para correr. Roberto, una delegación importante vino de San Pancho, pudimos ver muchos corredores vinieron. Sí, vinimos. Se hace mucho el atletismo. Vinimos mucho y déjame ya que dirigiste para el 15 de septiembre y una carrera en San Pancho que organizamos. Así que, bueno, están todos invitados para la carrera del 15 en San Pancho. Maydana Yamira, ganadora de categoría permanente, bueno, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo ha sido el recorrido? ¿Ha sido una carrera dura? Sí, un recorrido bastante rápido, lindo recorrido para si uno está bien preparado poder correrla fuerte. Pero bueno, en mi caso me vine a probar a ver en qué punto estaba, porque hace rato que no corro, así que costó la carrera, pero el circuito me encantó. Nos decían todos los participantes que estaban muy confundidos con cómo estaba señalizado y por el trazado del circuito. Sí, la verdad que sí, muy buen circuito, rapidísimo. ¿No hubo error a equivocarse? No, no, imposible equivocarse, estaba muy bien marcado y un circuito bastante cómodo. ¿A dónde lograste quebrar a tus rivales? No, la verdad no sé, yo de entrada salí a marcar mi ritmo. Acá tenemos otro corredor más que viene para terminar la competencia. Refetime, ¿de dónde venís? De Santa Rosa La Pampa, de Félix Panela, digamos, La Pampa. Carlos Marioni, bueno, ha culminado con una nueva edición del Maratón. Exactamente, Daniel, sí, bueno, lindo, estuvo muy bueno, lamentablemente el clima no nos acompañó. ¿Otra vez? Otra vez, sí, el día de ayer fue un día espectacular y hoy se levantó mucho viento, muy frío. Y bueno, lamentablemente no nos acompañó el clima, pero la gente vino, los atletas vinieron de la zona. ¿80 va bueno aproximadamente? Sí, 83 corredores, más algunos chicos, 20 y pico chicos de la escuela, más los caminantes, juntamos unas 130 y pico personas. Es lindo, no nos acompaña el clima como decíamos, pero bueno, contento porque la participación, los varios atletas locales que están pudiendo disfrutar en su pueblo de un evento, ellos salen a la zona. Así que está bien, muy bien. Marioni, lo más importante, destacaban todos los participantes, es el trazado, la organización y qué bien que estaba señalizado que no hubo para cometer ningún error. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, que bueno. Es bueno eso. Es muy bueno, es muy bueno, el secretario de Deportes organizó todo muy bien con los chicos de la secretaría, colaboraron todos los chicos que estudian personal training aquí en el aula, más todos los chicos en la secretaría de Deportes que trabajan en el municipio, lograron cerrar bien el circuito, que no hubiera problema, que no hubiera... Chaculado. Todo bien, fue media hora nomás, 45 minutos de molestia a la gente por el tránsito, lo supo entender la gente y bueno, contento porque salió todo lindo. ¡Gracias!